Hoy vamos a hacer estos ricos cupcakes de chocolate, espero les guste la receta. Se las voy a dejar escrita en la cajita de información y esto es lo que vamos a ocupar. 1 y media taza de harina, media taza de cocoa, una taza de azúcar, 3 huevos, una taza de leche caliente, 3 cuartos de taza de mantequilla derretida a temperatura ambiente y sin sal, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de vinagre de manzana, 3 cucharaditas de polvo de hornear, eso es todo lo que vamos a ocupar. Yo voy a poner la leche caliente dentro de la cocoa, la vamos a revolver muy bien para disolverla de esta forma. No se preocupen si les queda algún grumo pequeñito, al momento de batir se va a deshacer. Ya que está lista, vamos a reservarla para que enfríe un poco a un ladito, en lo que continuamos con el procedimiento. Vamos a cernir la harina junto con el polvo de hornear, después de cernirla la vamos a reservar. Aquí yo tengo los huevos, he puesto el azúcar y voy a comenzar a batir. Vamos a batir por unos momentos, hasta que vean que el huevo y el azúcar comienza a esponjar, de esta manera. Y ponemos la vainilla, seguimos batiendo, agregamos la mantequilla derretida que ya está a temperatura ambiente. Igual seguimos batiendo y vamos a poner el vinagre de manzana, si no lo tienen pueden poner jugo de limón. Después vamos a poner poco a poco la harina, lo vamos a hacer intercalando con la leche que disolvimos con la cocoa, que ya debe de estar a temperatura ambiente. Seguimos batiendo, para incorporarla muy bien. Vamos a hacer esto hasta acabar completamente con la harina y la leche con la cocoa. Con una miserable, con una espátula, raspamos los lados. Aquí la mezcla ya está lista. Con una espátula raspamos los lados, vamos a poner nuestro molde. Yo estoy poniendo aquí un poco menos de tres cuartas partes, porque va a esponjar bastantito y no queremos que se vaya a derramar. Después de eso vamos a meter a hornear a 350 grados Fahrenheit, si es en Celsius es a 180 grados Celsius. El tiempo siempre depende de cada estufa, pero en cuanto salgan del horno les voy a dar el tiempo que estuvieron en la mía. Aquí ya están listos, como pueden ver yo chequeé con un palillo, cuando ya estuvieron listos. En el mistufa tardaron 26 minutos, pero pueden ir checando. Yo lo voy a poner en una rejilla para que acaben de enfriar completamente y poder decorarlos. Yo voy a decorar con un poco de fresas y crema batida o crema chantilly. Aquí ya tengo mis fresas, las tengo muy bien lavadas. Las tengo en papel para que absorban el poquito agua que le quedó. Tengo un poco de brillo de fresas y la crema batida o crema chantilly. Vamos a adornar de esta forma nuestros cupcakes. La mía es una duya de estrella de varios picos. No le miré el número, disculpen. Después de eso vamos a poner nuestra fresa, que ya pasamos por el brillo, de esta forma. Yo voy a hacer esto hasta acabar completamente con los cupcakes. Sigo poniendo las fresas y voy a terminar de hacerlos. Así es como quedan los cupcakes. Espero les guste mucho esta receta. Si eres nuevo en mi canal, por favor suscríbete, me ayudarás muchísimo. Y nos miramos en un siguiente video. Muchísimas gracias a todos. Adiós.